...Sports, autoriza a Justiniano, le va a pegar Tomás Santos, se perfila a la izquierda, le pegó... ...lo hizo Tomás, ¡gol! ¡Del Matador! ¡Del Matador, sí! De Independiente de Sucre, a los 17 minutos, remate ajustado sobre la derecha del arquero... ...cambió, para anotar y convertir, Independiente 2, Baca 10, 0 de penal, lo hizo Tomás Santos. Cambió la pena máxima por el gol, ahí está la ejecución, bien pero bien al sector derecho... ...intuye Enzo Mirlo Rodríguez, pero no puede impedir el tanto, el segundo del cuadro dueño de casa... ...va logrando importante victoria, va consolidando...